Música Bueno, voy a dedicar a mi querida afición esta foto que grato recuerdo me trae de mi paso por el club ser parte de la historia del Valencia es un orgullo, un placer y haber compartido los mejores años de esta institución me llena de placer como verán en la foto el sentimiento sigue latente esta es una captación del sentimiento que yo tenía por defender esta camiseta hoy desde otro lugar tengo ese mismo sentimiento y ojalá podamos devolverle a la gente con mucho trabajo y sacrificio el lugar donde tiene que estar el Valencia recuerdo miles porque miles de partidos en donde la arenga se hacía prácticamente antes de salir al campo en donde simplemente nos prometíamos entre nosotros dejar todo dentro del campo después el resultado se podía dar o no pero si un lugar en donde hubo muchas, muchas alegrías muchas, pocas tristezas porque cuando uno pierde se viene de su lado y pero en definitiva vienen recuerdos a la cabeza los mejores es muy importante para nuestro fútbol, para el fútbol internacional y por supuesto que al aficionado invito a que se acerque, a que esté, a que conozca, a que vea bueno, la gente que de a poquito con su granito de arena ha hecho que este club tenga un peso específico en la historia del fútbol mundial i can't get you over my mind no, i can't get you off i just can't get you i can't